daniel hola estamos viendo a ver sonic hola daniel donde te estas yendo que vas a ver hoy dia wow sonic 2 como estan? estamos viendo al cine con daniel que es su primera vez y ahi esta mi esposo y aqui esta daniel luana y dayana estan mas adelante que ahi te lo voy a grabar hola danielito ya llegamos al cine? si wow ven mi amor ven ven por aqui te he emocionado danielito su primera vez ahi esta dayana luana este esta apagado luana hay mucha cola para la canchita esta daniel luana ok hay mas o menos de gente pero hoy dia es domingo asi que por la ocasión ok ya nos estamos acercando a la meta de llegar a comprar las canchitas y las gaseosas mamis ah llegamos a la meta no se digo de verdad ya tenemos nuestra canchita entramos al cine venga entran chicos y despues entro yo con el bebe para estar junto con el avanza mi amor avanza avanza espérate daniel espérate dani todavía no comienzan y tu estas comiendote la canchita yo me voy a guardar para ver hola lulu hola lulu hija come porque te cuento vamos a acabar ah si vas a empezar a comer ah si estamos todos si no se ve porque todo alguien muere ya no soy esa persona algunos conflictos requieren un arma un pedacito nomas daniel ya empezó sonido daniel mía alguna vez te han dicho que tienes serios problemas de ira te burlas de mi con chistes ya terminó la película loana nadie sobrevive ya no existe que bendición que desastre que desastre causó ese loco señor salida salida ok ya estamos saliendo acabamos de salir del cine bueno daniel si la vio la película pero habían partes donde hablaban como que pues había como que no salía sonic y él como que se aburría pero si le gustó mucho porque estuvo muy entretenida y creo que también va a haber parte 3 son y 3 así que lo voy a traer también y pues no pidió permiso para ir al baño bueno otro suceso no pasó se comió toda la canchita tomó toda su bebida y así ahí va dani hola tienes hambre si bueno vamos a ir a cenar y bueno espero que les haya gustado este mini vlog bye no